Casi siempre son en una temática en la que hay figura humana y figura animal. En encuentro o en una especie de verse en un espejo o el cara a cara. Tiene mucho que ver con la identidad, la identidad en la que yo siento trabajando en la calle, que es un espacio público donde no es precisamente mío, sino es un lugar que compartimos todos, entonces tiene mucho que ver con eso en la temática.